...a Soledad Oneto. Ya de regreso aquí para abordar un tema que les había adelantado nuestros titulares aquí en Déjate Caerse. ¿Puede ser madre a los 50 o pasada esa edad, pueden las mujeres embarazarse a los 50 años? Las condiciones sociales, económicas, no solo de Chile, sino que del mundo han ido postergando la maternidad, ¿no? Hoy día las madres ya, no muchas de ellas son madres a los 20 como eran antes, nuestras abuelas o bisabuelas, tampoco a los 30, muchas de ellas a los 40, pero es posible la maternidad a los 50. Un tema súper interesante, hoy día la ciencia y la tecnología acompañan, pero también hay una cuestión que tiene que ver con el cuerpo de la mujer, y eso es lo que vamos a conversar ahora con el doctor Alejandro Manzur, quien es ginecólogo especialista en infertilidad de la clínica Monte Blanco, docente además de la Universidad Finisterra. Bienvenido. Hola Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, gracias. Feliz de estar conversando de este gran tema. Sí, es un tremendo tema, de hecho la semana pasada salió en la revista ya un artículo que yo creo que estaba muy bien enfocado, porque hablaba, no sé si de los pro y contra, pero en general de una visión bastante transparente de lo que es un embarazo a los 50 años. Antes, ¿esto era imposible? Estoy hablando de, en tiempos de mi abuela o de mi bisabuela, ¿la gente ya no tenía hijos a los 50 años? Era muy, muy extraordinario. De hecho, las estadísticas chilenas te pueden mostrar que entre el año 2005 y el 2010, hubo solo 34 partos en mujeres de 50 o más años. 34 en 6 años. O sea, es anecdótico. Es anecdótico, tal como alguien lo dice aquí en el artículo, ¿no? Es una cuestión que ocurría y que era bastante inusual. Es que hay mujeres que tienen la suerte de tener una longevidad ovárica que les permite tener una menopausia más tardía. Pero la inmensa mayoría de las mujeres tienen una menopausia alrededor de los 49 años y mucho antes de ese hito ya dejan de ovular óvulos de buena calidad para lograr un embarazo exitoso. ¿Qué de eso pasa? ¿Aproximadamente a qué edad? Yo diría que la mayoría ya después de los 40 le cuesta mucho lograr un embarazo. La fecundidad, que es la posibilidad de embarazo por mes de exposición, cae como al 4 o 5% cuando pasa la barrera de los 40. ¿Por qué esto pasó de ser un hecho anecdótico en la fecha que tú mencionabas a algo un poco más normal o natural o con cifras o estadísticas como las que tenemos hoy? O sea, de normal y natural no tiene nada. Lo que pasa es que la tecnología hoy día está disponible y tenemos la posibilidad de acceder a ella con fertilización in vitro, incluso con ovodonación. Hoy día no está esa barrera de los 40. Entre los 40 y los 50 años la mujer puede seguir siendo fértil recurriendo a óvulos donados siempre y cuando se cumplan un montón de condiciones. No es que cualquier mujer sobre los 40 accede a ovodonación y logre un embarazo. Tiene que tener una salud que le permita concebir y gestar y un útero competente. Antes de meternos en esas condiciones en particular, deja comentar que en lugares como España, la edad media para tener un hijo es a los 30,6 años. El 33% de los nacimientos se producen en mujeres de más de 35. ¿Cuál es la estadística que se maneja aquí en Chile? En Chile todavía es un poquito más joven. El 47% de los embarazos que terminan en parto ocurre antes de los 30 años. Y las tasas de embarazo sobre los 40 no son más del 4% de todos los partos. Ok. Todavía. Ok, todavía. Metámonos entonces en las condiciones en las que está una mujer a los 50 años para embarazarse. Tú me decías, esto no tiene nada de natural, sino que está ayudado por la técnica que tenemos hoy día. Sí. Ricardo Pomer, quien es colega tuyo también. Claro, somos colegas y trabajamos juntos. Me ha dicho y me ha explicado lo siguiente, que el hardware de la mujer, es decir, la estructura de la mujer, permanece mucho más tiempo en buenas condiciones para tener un embarazo que el software, que era lo que tú estabas hablando. Básicamente, la producción de buenos bóbulos. Exactamente. Claro, de ovocitos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo o la matriz de la mujer? ¿Va envejeciendo? ¿En qué ritmo? Que haga posible que a los 50 años alguien pueda sostener una guagua y hacerlo en buenas condiciones físicas. Como te decía, si el útero es competente, y para hablar de un útero competente significa que no tiene miomas, que no está fibrosado, que no ha tenido intervenciones que hayan producido cicatrices, que dificulten la implantación, tú puedes revivir un útero que está menopáusico. ¿Cómo? Con hormonas naturales. Con estrógeno y progesterona, tú logras que el endometrio, que es la capa interna, la que alberga el embrión, vuelva a crecer y a descamarse como en una menstruación mes a mes. O sea, eso no es difícil hoy. Pero tiene que darse que además esa mujer esté en condiciones de salud para soportar un embarazo. El embarazo es una carga tremenda para el sistema cardiovascular. Tú podrías tener ya un corazón medio enfermo, con arterias medio tapadas, y que una sobrecarga de volumen que significa el embarazo, le significa un problema serio. Y de hecho, la mortalidad asociada a mujeres que tienen parto después de los 40, 45 años, es siete veces mayor que mujeres que están por debajo de los 35. Y eso también hay que conversarlo. No es tan simple. No es tan simple. Si tú tienes que 20 de cada 100.000 mujeres pueden morirse cuando tienen un parto por debajo de los 35 años, esto sube a más de 140, que no es menor. Si yo tuviera 50 años, llego a tu consulta, Alejandro, y te digo, quiero embarazarme, ¿cuál es el análisis más próximo que tienes que hacer ahí? Hay una cuestión física, yo sé, pero también comentemos acerca de los temas emocionales. Es que es fundamental, es la mitad. O sea, el aspecto psicológico no es llegar y yo compro ovocitos, porque eso es lo que está en la mentalidad de la gente. Uno adquiere óvulos en un mercado y son NN, nunca sé de dónde viene la donante. Necesita pasar por un control psicológico donde se evalúa si hay fantasías en relación al tema, si tiene asumido la pérdida de la maternidad natural, y que el día de mañana no vaya a tener rechazo en relación a esto de que tiene genes de un tercero que no conoce. La mayoría de los pacientes pasan esa valla, pero yo no puedo decirle que sí antes de que la psicóloga de nuestro centro, en la clínica Ponte Blanco, nos diga, esta paciente y su pareja están aptos para... ¿O esta paciente sola? O esta paciente sola. Hoy día podría darse perfectamente una mujer sola. Mira, es súper interesante lo que tú dices, porque acotas que la mayoría de las mujeres pasa esa barrera. Pero esas preguntas son necesarias, porque ¿ha habido casos donde después sientes un rechazo por la ovodonación? A mí no me ha tocado. De las pacientes que yo he conducido, la mayoría felices, y es más, se olvidan de ese hito de que este óvulo provino donado. Además, se mantiene el secreto, a menos que ellos quieran divulgarlo. No quedan identificados cuando van a la clínica X a tener su bebé, esta bebé fue producto de ovodonación. Aunque hoy día, si tú llegas con una mujer de 47, 48 años embarazada, se asume que eso es lo más probable. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo de la mujer en un embarazo a los 50 años? Imaginémonos que ya la encontraste en óptimas condiciones. ¿Qué significa esa carga que están distintas a los 20, a los 30 y a los 40? En general, tienen más problemas osteoarticulares de partida. O sea, la columna ya ha sufrido el proceso natural del envejecimiento, las articulaciones de las rodillas, de la cadera. O sea, lo pasan más mal. Pero son mujeres muy conscientes de su condición y por lo tanto se cuidan mucho más que la lolita de 25. Tú la envías a la nutricionista y siguen al pie la letra, la alimentación. También suben los 9 kilos rigurosos que tú le dices que tienen que subir. Hacen reposo. No andan sacando la vuelta. O sea, no son buenas para tirar licencia, que uno podría pensar. No, a mí me encanta la responsabilidad que ellas emanan. Te fijas, uno sabe que son embarazos muy cuidados. Son aprehensivos, por supuesto. Tienden a policonsultar. O sea, tú le dices, controlen tres semanas más y vienen igual en una semana más. El WhatsApp está permanentemente... El WhatsApp está cada rato, uno la entiende. O sea, yo me pongo en los zapatos de ellas. Sí. Pero mi experiencia ha sido muy positiva con los pacientes de edad avanzada. ¿En general son madres primerizas? Se está dando mucho eso. Sí. O que tienen una segunda pareja. Y eso pone un grado de riesgo mayor. Porque es distinto tener una segunda pareja y haber sido madre hace 20 años. El útero ya demostró que logró expandirse hasta tener un bebé de 3 kilos de infracción. Su sistema vascular también está ahí. La memoria está ahí. En general cursan mejor que una primigesta tan tardía. Mira. Sí. Qué curiosa la naturaleza. Oye, dicen que hay estudios que comparan una gestación en edad avanzada con realizar deporte de alto rendimiento debido a las exigencias a las cuales es sometido en ese momento el organismo de una mujer. Claro que sí. O sea, cualquier mujer primigesta va a experimentar un cambio enorme durante esos nueve meses de embarazo. O sea, el cuerpo no se prepara de un día para otro. Y lo pasan mal algunas que tienen fantasía de que embarazarse, como te decía, era apretar un botón y que llega casi como la cigüeña que te deposita el embrioncito y a los nueve meses tú tienes un hijo precioso y está todo el mundo celebrando. No, es un proceso. Y uno las ve como al final están, el prenatal está súper justificado. O sea, llegan apenas a las 34 semanas. ¿Te fijas? Y acá uno no va a ser menor. Independiente que están muy entusiasmadas con su maternidad. Claro que eso parece nunca perderse. Claro. En este mismo artículo que comentábamos de la revista ya había una pregunta. Si es que tenerlo a los 49, a los 50, a los 51. Decía que no es lo mismo porque hay todo un proceso de preparación que tú mismo decías. No es llegar, ok, señor, me quiero embarazar, sino que hay una cuestión previa. De partida, desde que llega esta paciente que manifiesta su interés por ser madre, cuando ya pasó la barrera de la viabilidad de ovocitos, eso tarda algunos meses. O sea, si andamos rápido, a lo mejor un par de meses, pero puede ser más que un par de meses, entre que se encuentre una donante compatible, en que vaya a la consulta con el psicólogo, que converse lo que significa a lo que se va a someter, porque una fertilización in vitro, igual es un tratamiento relativamente complejo, y económicamente también es costoso. Entonces, no es inmediato, no es que tengamos así un banco de ovocitos en espera y si usted es rubio o es morena, vaya a la sala A o a la sala B, no es así. Tenemos que compatibilizar grupos de sangre, bueno, todas nuestras donantes tienen un screening que dice que no posee ninguna enfermedad transmisible, sobre todo virológica, o sea, hepatitis B, hepatitis C, virus del SIDA, sífilis, etcétera. ¿Son donantes extranjeras? No, la gran mayoría son donantes chilenas, que suelen tener menos de 30 años, son sanas, algunas de ellas ya han probado fertilidad, no todas, el ideal sería que ya hubiesen probado fertilidad, pero estamos hablando del grupo etario en que la calidad de los ovocitos es máxima, o sea, y aún en ese grupo tú tienes que, no llega al 70% los óvulos de buena calidad, yo pensaría que es casi el 100%, pero no, y eso explica la tasa de aborto que tienen incluso las parejas sanas a edades jóvenes. Naturales, que ni siquiera te das cuenta. Naturales, claro. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza, o sea, si tú analizas, y eso nosotros tenemos datos propios de la clínica, la calidad de los embriones que se obtienen con óvulos donados, 67, 68% son euploides, o sea, sanos. Tú tienes casi un tercio que son aneuploides, que si tú los transfieres, van a ir a un aborto. No van a resultar. Exacto. En este artículo aparece el testimonio que leí de Mariela Amoraga, ¿no? Embarazada ella con su hija Victoria, a los 52 años, y ella dice, ¿qué otro nombre le podía poner a la huelga? Una Victoria de todas maneras. ¿Hasta qué edad hemos visto embarazos en la historia de la humanidad? Bueno. ¿O qué te ha tocado a ti también? A mí me ha tocado haber embarazos, o sea, personalmente conducir un embarazo, evaluarlo y llegar a término, 47, 48 años, pero como te decía, en el registro chileno hay maternidad hasta los 54 años, en forma natural, no producto de ordenación. En el mundo producto de ordenación han pasado los 60, incluso 65 años, pero ya es como algo escandaloso. Alejandro, me falta la pregunta más importante. ¿Qué pasa con la energía de la mujer? Porque una cosa es el embarazo, otra es que nace la guaguita, y otra muy importante es que te tiene que dar energía para criar la guaguita. Claro, y eso está siempre subevaluado, porque tú tendrías que hacer un estudio prospectivo para ver qué pasa con estas madres de hoy, del 2017, 2018, a 20 años. ¿Pero qué nos dice la experiencia? La experiencia dice que obviamente tienen menos energía, y que muchas de ellas dicen yo no sabía en lo que me estaba metiendo, pero sigo feliz con mi decisión, porque tú tienes que pensar que cuando estos niños alcanzan la mayoría de edad, ellas están ya holgadas en la tercera edad. Sí, claro. Es una maternidad súper distinta. Súper distinta. Y suele ser una maternidad solitaria, porque no tienen hermanos estos niños. Imagínate además el descalabro, que significa a los 50 años que embaraza de gemelos. Uno lo evita por todos los medios. Aquí el ideal es que si se embaraza sea único, porque ahí sí que los riesgos se te triplican. Ya. O sea, he entendido que no es una cuestión que ustedes no recomienden, ni tampoco recomienden, sino que hay que observar las condiciones en las que se encuentra la mujer, decir que esto es posible, pero que tiene algunas ventajas y otras desventajas que son evidentes. Claro. Y también nosotros promovemos mucho la preservación de la fertilidad, porque estamos conscientes de que se está postergando y esto está pasando en todo el mundo. Entonces, ¿qué tal si hoy día la chiquilla que tiene 30 años y que prevé que su maternidad no va a ser antes de 10 años más, vitrifique, congele sus propios ovocitos? Y así no recurre el día de mañana a una donante, sino que tiene sus propios óvulos guardados de cuando ella tenía 30 o 31. Esa es una muy buena medida para estas personas exitosas del punto de vista de trabajo, pero que dejan la maternidad muy hacia el final de la lista. Sí, claro. Ese es un tema que también hemos abordado acá, así que es interesante volver a poner el punto. Estuvimos conversando con Alejandro Mansur, ginecólogo especialista en infertilidad de la clínica Monte Blanco. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Soledad. Bien, algunos consejos antes de partir a Alejandro. Gracias a ti, Soledad. Gracias.